En este vídeo les voy a presentar las distintas opciones de Google Meet como organizador de una videoconferencia videollamada. Estando en el correo institucional accedemos a las aplicaciones de Google y seleccionamos Meet. Al crear una nueva reunión seleccionamos una de estas tres opciones crear una reunión para más tarde, iniciar una reunión ahora o programar la sesión de Meet a través de Google Calendar. En esta ocasión vamos a seleccionar iniciar una sesión ahora. Al acceder a la sala de Google Meet se nos genera o se crea un enlace que es el que tenemos que notificar o enviar a nuestros participantes. También podemos ir añadiendo los invitados. Estas personas tienen que tener una cuenta gmail o una cuenta institucional arroba url.edu.es. En ocasiones al acceder a una videollamada o videoconferencia nos saldrán unas pequeñas ventanas para poder seleccionar tanto el micro como la cámara y aceptar el permiso de acceso. Vamos a ir viendo ahora las opciones que tiene Google Meet. Las opciones se encuentran en la parte inferior de la ventana en esta edición y vamos a ir viendo cada una de ellas. Está el micro que podemos activar y desactivar el micro. Activar y desactivar la cámara. Y también está el icono de los subtítulos en diferentes idiomas. Inglés, francés, portugués, alemán, etcétera. La mano alzada permite pedir la palabra a los participantes en esta reunión de una forma ordenada y el moderador, organizador, da paso a las personas. Después también tenemos el icono para compartir la pantalla. Podemos compartir toda la pantalla, una ventana o una pestaña. El siguiente icono lo que vamos a encontrar son las diferentes opciones de diseño y de configuración. En primer lugar está la pizarra digital, que es una herramienta que podemos crear y compartir con los participantes a modo de tablón para presentar, explicar algún contenido. También la posibilidad de grabar la sesión. Tanto la pizarra como la grabación se generan unos documentos que encontraremos en Google Drive. Nos llegará a través del correo electrónico una notificación con el enlace a sus archivos. Las siguientes opciones principalmente son de diseño y de formato. Podemos determinar el diseño o el formato de las cámaras de los participantes o añadir o aplicar un fondo a nuestra imagen. Por último, las opciones que nos encontramos en la parte inferior son de aspectos más técnicos y de configuración. Si accedemos a la configuración nos vamos a encontrar el acceso al audio y al vídeo, a la cámara, para seleccionar y para hacer las comprobaciones previas a esta reunión. Y por último, los controladores del organizador. Por defecto, todos los controles están activos. En primer lugar está el de gestión de anfitriones. El moderador o organizador de la reunión podrá designar con anfitriones entre sus participantes. También puede decidir quién puede compartir la pantalla y enviar mensajes al chat. Y finalmente el acceso rápido. Si lo tenemos activo, habilitado, lo que significa, entre varias opciones que nos aparecen aquí, es que no es necesario que el organizador entre en primer lugar a la reunión, ni que todos los participantes hayan sido invitados, simplemente teniéndola el enlace que al principio comentamos. Como les comento y les recuerdo, todos los controles de organizador por defecto están habilitados. Por último, en esta sección de opciones nos encontramos el icono de la llamada para finalizarla. Pasamos ahora a las opciones que tenemos más a la derecha. Tenemos el icono de información, donde encontramos el enlace a esta sala, el listado de los participantes, quien forma parte de esta reunión, donde podemos controlar su micro, añadir a otras personas y acceder a los controles del organizador, al chat para enviar los mensajes y a las aplicaciones o actividades de Google Meet. Nos vamos a encontrar la encuesta, grupos de trabajo y preguntas y respuestas. La encuesta permite que el organizador, en un momento dado, plantea una pregunta con varias opciones y los participantes van seleccionando la opción que corresponda. Con los grupos de trabajo podemos dividir a nuestros participantes en diferentes grupos y cada grupo tiene su sala, partiendo de la sala principal. Y por fin y finalmente, preguntas y respuestas. Si habilitamos esta herramienta, permite que los participantes vayan haciendo preguntas durante el desarrollo de la reunión y así el moderador organizador y puede ir respondiendo inmediatamente. También en este listado nos encontramos la grabación y la pizarra que vimos a continuación. Todas estas aplicaciones o actividades generan archivos que, como les comentaba anteriormente, están en Google Drive y recibiremos una notificación a través del correo electrónico con un enlace a los mismos. Por último, nos encuentra el icono de seguridad que da acceso a los controles del organizador. Como les comentaba, todas estas opciones que nos aparecen en la parte inferior de la ventana, tendremos acceso a estas opciones dependiendo de la licencia de Google Workspace que tengamos y también de la edición de Google Meet. Para más información deberían contactar con el servicio TIC de la universidad y para cuestiones relacionadas con la utilización de esta herramienta pueden ponerse en contacto con la unidad de docencia virtual. Por último, lo que nos quedaría es finalizar la llamada. A la hora de finalizar la llamada tenemos dos opciones, salir de la llamada o finalizar. Si salimos, es la persona organizadora que ha organizado esta sala que sale quedando los participantes dentro de la sala, pero si le damos finalizar la llamada, una vez que el organizador, la persona que ha organizado la sesión, la organizadora, la persona que ha organizado el acceso rápido, para limitar el acceso a la reunión a personas que no hayan sido en su momento invitadas. En esta ocasión vamos a seleccionar finalizar la llamada. De esta manera, hemos visto las principales opciones de esta edición de Google Meet. de Google Meet.